Hola hermosos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy súper emocionada y muy feliz por estar aquí de nuevo con ustedes. No saben cuánto los extraño cada día. Bueno, primero que nada los invito a que pasen a mis redes sociales. Aquí abajito en la cajita de información voy a dejar mis redes sociales TikTok, Twitter, Facebook y también Instagram. Si quieren ir a saludarme ahí. También voy a dejar fotos en mi Instagram como un maquillo para que ustedes si quieren ir a visitar y también a mirar algunas fotos. Ahí les voy a dejar algunas fotos de maquillaje que he hecho para ustedes también. Espero que les guste mucho, mucho hermosos porque lo hice con mucho amor. Cada foto que subo son con mucho amor para ustedes y espero que les guste mucho como a mí. Bueno hermosos, estoy súper contenta por tenerlos aquí y más porque hoy es ya mero llega el día del amor y la amistad. Wow, no lo puedo creer. Estoy súper emocionada. Ahorita vamos a maquillarnos un maquillaje intenso, eh. Más muy San Valentín acá, así que vamos a intentar hacer lo mejor posible. Ya saben que yo apenas estoy aprendiendo esto del maquillaje y así, así que todo lo que hago, lo hago de mi forma, de cómo me maquillo yo. Si quieren ustedes intentarlo, están a su derecho de hacerlo, pues yo lo hago con mucho amor para ustedes. Vamos a crear un maquillaje como nosotros pensamos que podríamos usar este día de San Valentín. Bueno, si quieren uno más natural, también en mi Instagram dejé una foto de maquillaje natural, más natural para el día de San Valentín. Para el día de San Valentín, si quieren ir a chequear, pero vamos a hacer este maquillaje intenso para el día de San Valentín. Así que estén aquí hasta el final del video para mirar este resultado final y espero que les guste demasiado como a mí me encanta hacerlo para ustedes. Así que vamos a comenzar, hermosos. Bueno, hermosos, como ya saben, esta es mi paleta favorita y voy a utilizar esta. Así que vamos a utilizar algunos de estos colores. Miren la hermosura, ¿verdad? A mí me encantan. Así que vamos a comenzar ya con esto. Que ya muero por mostrarles este resultado. Ustedes comenten aquí abajito qué colores les gusta más para el día de San Valentín, ¿ok? Bueno, hermosos, como miraron mi cara, no tengo nada. Ya lavé mi cara y todo. Así que nada más ahorita voy a empezar a ponerme primer y base. Voy a ponerme esta crema que tonifica y es sin manchas. Quita un poquito las manchas, según. Pero además me gusta usarlo porque siento que hidrata mucho mi piel, ya que mi piel es muy seca. Así que vamos a utilizar esta. Bueno, lo siguiente que vamos a poner es un primer. Es esta. Hermosos, lo siguiente que vamos a poner es un aceite para que nuestros poros no estén abiertos. Y para que este esté más bonito y más jugoso nuestro maquillaje. Entonces voy a utilizar esta. Ya que mi piel es muy seca y la verdad me funciona mucho usando esta. Pero los que tienen piel muy grasosa creo que usarían un poquito menos. Pero yo uso mucho porque la verdad es que tengo un parte de mi piel que es muy seca y no me gusta. Cuando ya me maquillo en esa parte se queda muy feo. Así que por eso es que prefiero utilizar mucho. Miren cómo quedó nuestro piel después de poner todo. Bueno, yo uso tres cosas. La verdad es que no me gusta usar tanta tampoco. Pero así me funciona más, mejor a mí. Vamos a esperar cinco minutos y ahorita vamos a comenzar. Bueno, hermosos. Lo siguiente que me voy a hacer es hacer mis cejas. Así que voy a utilizar el de L'Oreal NGT60W. Así que miren, es esta. Vamos a acercar la cámara, ¿ok? Bienvenidos a mi cara. Así que miren, siempre empiezo de acá. Abajo hago una línea como así porque a mí me gusta así. Y luego sigo con el de abajo, arriba. Con una línea arriba. Luego relleno. Así lo hago. Y siempre cepillo para que quede igual. Miren, así lo hago y así voy a hacer con el otro ojo. Esperen un momento. Bueno, hermosos. Así quedaron mis cejas. Y ahorita se miran muy negras, creo o no sé. Pero ahorita lo vamos a arreglar. Bueno, vamos a ponernos la base aquí y el corrector para que nuestro maquillaje de ojo quede muy bien. Como ustedes sabrán, yo uso este base. Lo compré en la Target. Y así se miren. Bueno, hermosos. Así que me acerqué un poquito para que miraran más mejor el maquillaje. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahorita es ponernos el corrector. La que voy a utilizar es esta. Pongo este para que nuestro maquillaje se quede más, pueda difuminar más mejor. Y así para que dure también más. Bueno, hermosos. Así quedó nuestro ojo con la base y con el corrector. Así que el primer color que voy a ponerme es esta. Este, miren. Voy a utilizar esta brocha, ¿ok? Más o menos así se mira. Y vamos a comenzar a ponerla. Vamos a difuminar muy, muy bien. Espero que este día del amor y la amistad se la pasen súper bien con su familia, sus amigos o con su novia, novio. La verdad les deseo mucho, mucho amor para todos ustedes. Obviamente este día no se debe de celebrar solamente un día. Sino que todos los días tenemos que hacer lo mejor posible para que nuestra familia o nuestros seres queridos cerca de nosotros estén felices. Ya que ahora en día pasan muchas cosas que la verdad uno no quisiera pasar porque son cosas terribles como accidentes. Muchas más cosas que de verdad me da miedo a mí al pensarlo porque de verdad no debemos de alejarnos tanto de nuestra familia. Obviamente les muestro, hago muestra de maquillaje para el día del amor, pero esto no se debe de celebrar solamente un día. Sino que todos los días y así para que no debemos de estar enojados con uno ni con el otro. Ya que no sabemos qué va a pasar el día de mañana con nuestros seres queridos. Por eso es que les digo que esto solamente es algo que nos hace sentir bien un día, pero deberíamos de hacerlo mucho mejor todos los días. Para mostrar lo que sentimos y si no lo queremos mostrar por lo menos no hacer sentir mal esas personas cerca de nosotros. Porque como les dije hace rato, no sabemos qué va a pasar el día de mañana, ¿verdad? Entonces podemos estar felices hoy y la otra persona lo hicimos sentir mal y mañana no sabemos qué va a pasar con esa persona. Así que por eso es que hay que tener amor todos los días, aunque yo también he equivocado muchas cosas con mi familia, pero pues a veces pienso y digo que no lo hago tan bien. Y así que vamos a pensarlo porque pasan demasiadas cosas el día de hoy que nos da terror, miedo, por lo menos así me pasa a mí. Y entonces espero que ustedes también estén bien con sus seres queridos y que estén súper felices porque es lo más importante. Bueno hermosos, estuve difuminando este mismo color que agarré hace rato y así va quedando después de haberlo difuminado mucho, 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 mucho. Así que vamos a continuar poniendo otro color diferente para que este se mire más, mucho, mucho mejor. Así que bueno, vamos a poner otro color para ponerlo más intenso, un color más fuerte. El siguiente que voy a utilizar es esta, como un morado color fuerte. Ya está. Y vamos a aplicarlo como más en la cuenca. Aquí. Y difuminamos súper bien. Nada más en la cuenca, ¿ok? Es la primera vez que hago con estos colores y lo intento. Así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que esto se difumine y quede un color más bonito. Así que así mismo voy a hacer con el otro ojo, ¿ok? Bueno hermosos, como vieron ya difuminé todo el color que puse aquí como morado fuerte, les dije. Así que ahorita vamos a poner otro morado pero más fuerte. Y esta es otra paleta de Alicia. Y espero que les guste también esta paleta. A mí me encanta esta. Así que vamos a utilizar este color morado más fuerte. Aquí. Hacemos aquí. Espero que quede como yo pienso que va a quedar o como quiero que quede. Así que vamos a intentar hacer lo mejor posible. Solamente lo pongo atrás de la cuenca porque para crear lo que yo quiero hacer. Miren cómo está. Sí se está difuminando este color. Me encanta esta paleta porque se difumina súper bien. Solamente vamos a hacerlo atrás de la cuenca para que quede un color bien, bien violeta, morado, entre violeta y morado. Miren cómo se mira. Espero que ustedes lo puedan recrear y me manden fotos si lo hacen. La verdad es que a mí me encanta. Traten de hacerlo si les gusta. La verdad es que es muy bonito intentar hacer nuevas cosas. Bueno hermosos, así va quedando este maquillaje. Con este tono de color que me encanta. Y la verdad es que me gustó mucho, mucho. Así que el siguiente color que vamos a poner es un rojo. Lo voy a agregar más o menos como por aquí para que se mire más bonito. Y creo que va a combinar. Es lo que pienso yo que voy a hacer. No sé si va a quedar bien. Pero vamos a hacerlo lo más bonito posible para ustedes. Y espero que les guste mucho este look. Miren así va quedando. Si les gusta estos tipos de video, por favor déjenme like para yo saber si les gusta. Y así para crear más este tipo de videos que a mí me encantan hacer. La verdad wow, me emocionan demasiado. Así que están en ustedes también para que yo haga estos tipos de video para ustedes. Porque obviamente si ustedes me dan like y yo voy a seguir haciendo lo que ustedes pidan. Y así vamos a seguir creciendo juntos y muy felices. Bueno voy a utilizar este y me voy a limpiar con este. Para quitar un poquito el color aquí. Y para poner el base o un corrector después de poner el rojo. Como por aquí. A ver si es que nos sale hermosos. Y bueno hermosos, así me lo quité. Y ahorita voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Pero después voy a poner el rojo. Voy a utilizar unos de esto para ponerme concealer. Miren, así me estoy aplicando. Para que quede el color que quiero. Que es rojo. Bueno, vamos a aplicar el rojo y después vamos a seguir con el otro ojo. Ok hermosos, voy a aplicarme este color. El rojo intenso. Esta, miren. Esta. El de esta paleta. Vamos a poner este rojo de esta paleta. Vamos a aplicarlo acá. Y lo vamos a difuminar. Así va quedando. Después de difuminarlo súper, súper bien. Y así voy a hacer con el otro lado. Bueno hermosos. Bueno hermosos, así va quedando el maquillaje. Y miren. Y el morado que siempre que voy a ponerme es esta. Para difuminar. Ok. Y vamos a difuminar. Y bueno, así voy a hacer con el otro lado. Y bueno hermosos, así va quedando el maquillaje. Ahorita voy a poner un poquito rojo arriba de mis ojos. Ya un rojo brilloso. Así que miren, voy a poner este rojo brilloso. Y nada más lo voy a poner acá para que se mire más bonito. Así que vamos a ponerlo. Me encanta lo que es de rojo. Ok hermosos, me acabo de aplicar el base. Para poner el color. Así que vamos a poner el morado abajo. Y ahorita les enseño más. Ok. Voy a ponerme este morado mejor. Esta, la que puse primero. A ver cómo queda. Ok. Y lo vamos a aplicar así. Y así. Miren. Para que combine un poco. Y así con el otro ojo también. Porque aquí vamos a aplicar rojo. Ok. Denme like si les gusta este tipo de maquillaje. Y si les gusta voy a crear más. Porque la verdad es que quiero utilizar todos estos colores. Miren. Están hermosas. Nada más que solo está en ustedes para decidir eso. Para que yo les muestre en un video. Cómo voy haciendo y aprendiendo poco a poco. Con ustedes. Como les digo. Me encanta. Me encanta aprender nuevas cosas. Y esto es lo que más me gusta hacer. Me gusta mucho enseñarles lo que voy aprendiendo. Así que vamos a aprender juntos. Este morado. Vamos a aplicar esta también. Ok. Para que quede a la manera que nos gusta. Miren. Y ahorita vamos a aplicar rojo aquí. Para que quede más bonito. Voy a aplicarme esta. Así que a ver. Vamos a intentarlo. Miren. Miren. Así se miren hermosos. Voy a aplicar este rojo. El que apliqué abajo. Arriba. Para que quede más bonito. Porque siento que el color está más bonito así. Voy a aplicarlo un poquito arriba aquí. Para que esté más bonito. Ok. Voy a utilizar este. Lo voy a aplicar más o menos aquí. Miren. Siendo que se mira más bonito así. Miren. ¿Verdad? Creo que sí se me va mirando más mejor. Porque el rojo que apliqué. Es un poquito como más blanco. Y sí está bonito. Pero pues. El propósito de este maquillaje. Es que se mire rojo. Como más. Día de amor. Miren. Wow. Está mucho mejor. Hermosos. La verdad es que a mí me va. Ay no. Me enamoré. Mira hermosos. Así que bueno. Como ya miraron. Todo el color. Como quedó. Y así. Me voy a arreglar. Y ahorita regreso con ustedes. Como ahorita. Lo más importante. Es que quería enseñarles. El color. Que iba a hacer. Y así se mira. Y ahorita. Que me arregle. Y les enseño el. El cambio final. Bueno hermosos. Están listos para ver. El cambio de look. Eh. De maquillaje. Para el día de San Valentín. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Ya terminé hermosos. Oh my god. No sé. Me encantó el maquillaje. No sé. Ustedes comenten aquí abajito. En la cajita. En los comentarios. Del 1 al 10. Cuánto les gustó. Este look de maquillaje. Me encantó. A mí la verdad. Es que wow. O sea. Impresionante. No sé qué era. Pero de verdad. Este. Me gustó. Porque lo traté. De hacer lo mejor posible. Para ustedes. Y bueno. Desde que empecé. Enchiné mi cabello. Pero no lo enchiné. Así. Así. Tal como enchinar. No. Lo laseé. Y ya. Nada más poquito. En las puntas. Y así. Así que bueno. Y saben. Les recomiendo. Que compren. Este aceite. De. Se llama. La Bella. Super Shein. Es como. Para. Suero. Para. Para. Brillo del cabello. Y la verdad. Es que sí. La hacía muy bonito. El cabello. Miren. Es esta. Me encanta. No sé. Si lo vieron bien. Miren. Esta. Es muy buena. Y miren. El maquillaje. Así se mira. Así quedó. El resultado. Espero que les haya gustado mucho. Y lo hagan. Mañana. Tempranito. Para ir a cenar. Con su. Marido. Esposo. Con su esposo. O en novio. Con sus familiares. La verdad. Es que se verían. Super bellas. Y así. Hermosas. Así que bueno. Espero que. Si son hombres. Los que están viendo este video. Espero que lo enseñen a su esposa. O su novia. Para que se arregle de esta forma. Para llevarlas a comer. Y wow. Les va a encantar. Bueno. Muchas. Muchas gracias. Por tomarse el tiempo. De ver este video. Estoy super feliz. Y contenta. De tenerlos aquí de nuevo. Los quiero mucho. 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 Y mucho amor. Para todos ustedes. El día de hoy. Y. Espero que se la pasen. Super bien. Con sus familiares. No se olviden de suscribirse. Activar la campanita de YouTube. Para que YouTube les avise. Cada cuando yo suba. Un nuevo video. Así que bueno. Me despido. Adiós. No se olviden de estar felices siempre. Con sus seres queridos. Adiós.